No te extrañáis la manera en que me son indiferentes Todas estas explosiones, todos estos accidentes Como si hubiese asumido cargarse a los accidentes Y sin embargo pareciera que tú esperas que me importe La estructura subyacente que nos presta el soporte Tan injusto, no olvidaba que es parte de algo que Pero entonces ¿qué tengo que hacer para dejar de ser? Y desaparecer, para dejar de ser Para dejar de ser, para dejar de ser Y desaparecer Para dejar de ser Y desaparecer, para dejar de ser Para dejar de ser Para dejar de ser Para dejar de ser Y desaparecer, 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 para dejar de ser Gracias por ver el video.